Estaba entrando yo a esta hora, tengo que anotarles a cada hora porque el señor me dice que se los comunique, aunque ya escucharon, pero quiere que se los comunique. 8.28 El señor dice, yo entraba y el vigilante gordo, un gordito, el único gordo que hay, me dice, todas las noches, me dice, barrera, no food, ¿no? Antes de entrar, yo hablé y el señor me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Me dice, yo le dije, antes de entrar, a encontrarme con los vigilantes de entrada, le dije, droga sí se permite entrar, por eso que hay ocasión de incendio, pero comida no se puede meter, porque comida es malo, la droga es buena, eso se lo dije yo. Y el gordito que está en la entrada me dijo, barrera, no food, ¿no? Ya, y eso, él lo dijo él, y el señor dijo, un paso adentro y los mando al depósito donde van a ir, que yo los estoy esperando. Eso fue lo que dijo el señor, pero es bien claro, delante de ellos se los dijo, cuando me estaban revisando, después de revisar, el señor habló y les dijo, un paso adentro y yo los espero para mandarlos donde deben ir. No es cosa mía, es lo que yo escucho, y yo se los repito porque el señor me dijo que se los publique. Y acá yo los espero, acá me dieron el snack, ya, y yo pasé esto, que el vigilante lo dio, esto está consumido, porque yo lo consumí en el camino. Cuando me detuve un momento a terminar de hacer las cosas, me quedé un poco, y estaba comiendo, pues es un snack. Un snack, ya, pero, uy, se cayó, solo un snack, ya, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué el señor dice esto? ¿Por qué quiere enviarlos al infierno por este motivo solamente? Porque no es solamente ese motivo, ¿saben por qué? Porque todo lo que yo consuma, lo que yo ingiera por alimentos, o por ropa, o por champú, o por un desodorante, o cualquier cosa que yo traiga, a ellos les afecta directamente por este código alfabeto. Que, por ejemplo, acá me dieron este champú, ya, no me lo dieron lleno, pero está por acá. Pero este champú, cada vez que yo lo uso, se separan de mí, y no les gusta lo que ellos pasan por este motivo. Y es champú, yo lo utilizo, pero cuando no encuentro ducha disponible, que no haya jabón líquido, lo uso. Pero siempre lo llevo, no tiene mucho, por eso yo uso poco. Eso es lo único que, y después, por el juicio, me dieron para lavar, para lavar esto, para lavar el piso, este y el otro que tengo ahí. Cosas así, que son casi sin importancia, porque en el mundo real no puede ser que esto les afecte a ellos, ¿no? Y por ese motivo reclaman. Por ese motivo es que el señor dice, un paso adentro, y los mando al lugar donde deben ir. ¿Por qué pasan estos problemas por estas cosas del código alfabeto? Que dice, corre Luis o Rubén o X. Porque, primeramente, estos juicios que vienen con estos códigos, o el código alfabeto yo le digo, porque los, aparte que los separa de mí, los hacen pasar cosas que ellos no desean. Es como estar atados a alguien, por, por, como un rey, que le da sus reglas. Cuando no lo desobedecen, cuando lo desobedecen, tienen que pasar estas cosas. Pero yo ignoro eso, porque yo no soy. Yo solamente soy un intérprete del señor, que a él lo adoran. Porque hay una parte que la Biblia dice, ¿no? Para que adoren al hijo como adoran al padre. Y es que, esto que me está sucediendo, el señor me envió, para que yo les comunique, de la forma como yo interpreto las cosas que me pasan a mí. Miren, las zapatillas que me han dado. Son todas antiguas, son viejas, ¿no? Usadas. Esas zapatillas me las dieron inmediatamente, que me quitaron todo esto de acá. Porque yo solicité, pero yo, estas todas son usadas. Son zapatillas viejas. Esta que está acá, por, por el juicio que tuve, estaban bien, ¿ya? No tenían ningún problema. Pero solo lo usé una semana. ¿Qué pasó? Que por el juicio, hizo que esta parte se reviente. Esta parte se reventó. Y ya pues es como caminar cojeando, ¿no? Miren. Se reventó el aire, entonces esto como que coje así. Y yo no la puedo usar. La tengo que botar. Aunque está buena, pero tengo que botarla porque no se puede caminar. Las cosas que son así. Son cosas viejas que me dieron por lo que yo tenía, ¿no? Las zapatillas que al menos estaban nuevas. Y yo las estaba usando para ir a la, al lugar donde son de importancia, pues, ¿no? Y por esas cosas ellos reclaman. Reclaman cosas injustas. Ellos saben que es mi astimia gravis. Saben el problema que existe conmigo eso. Pero lo ignoran porque como ya limpiaron todo esto, que había cosas de comer que les afectaba a ellos. Y cada vez que yo comía, se hacían problemas. A veces había peleas allá afuera. Por causa de estas comidas que a veces a unos les convenía, a otros no. Y ellos, como un desquite, le decían, ahora come esto, pero yo escucho, ¿no? Y este, y no comas esto, pero es mejor este. Y cosas así. Y entre ellos habían peleas por esta causa. Solo por comer. Y esto lo dicen Hebreos 9. Que habla de comidas y bebidas, de diversas evoluciones y ordenanzas de la carne. Eso mismo es. Pero, o sea, absurdo. Es tonto. Porque, por esto mismo, me eliminaron todo. Se llevaron, incomprensiblemente se llevaron todo. Las cartas de los médicos, que ahí tenía el código del password que me dieron. Y los dígitos del Xhosa Security, estaban ahí. Se lo llevaron. Se llevaron muchas cosas de valor, pero no de... No, pues, que tenga que ver con esta ley, ¿no? Y por eso el gordito amenaza. Y yo le digo, pues, al gordito le digo, la puerta está abierta. Puedes entrar el momento que tú quieras. Y el vigilante, el otro vigilante, me dice, ah, sí, ah, ya. Y por eso yo subo, ¿no? Y sin preocupación, porque yo sé que el Señor después habló. Y él dijo al Señor, yo estoy esperando que vengan. Pero, bueno, son mis palabras, que yo no las puedo decir como le habla el Señor. Pero con mis palabras yo les trato de transmitir lo que el Señor, yo escucho del Señor. Y ahora está confirmando, Señor, lo que yo digo. Pero, bueno, yo espero, ¿no? Porque amenazas hay, ¿ya? Y yo le digo, ¿cómo puedes decirme a mí que no food cuando acá meten droga y ocasionan que esto llamen a los bomberos para que vean el incendio que han ocasionado? Es droga, no es comida. Y tú permites entrar droga. Bueno, me calmé. Les comunico, ¿ya? Y estoy solo, miren. Espero, pues, que algún día vengan y tengan que enfrentar estas cosas, porque yo escucho, ¿no? Y espero yo. Buenas noches.